Los economistas analizan el impacto económico que generarán los dos nuevos impuestos aprobados que según el gobierno se destinarán únicamente para financiar los planes de seguridad en el país. El economista Luis Membreña asegura que está consciente del problema de inseguridad que atraviesa el país, pero señala que los dos nuevos impuestos aprobados la semana pasada no resuelven el tema de los recursos que requiere el gobierno para financiar el plan El Salvador Seguro. Este es un impuesto que se va a venir a recoger y a recaudar hasta en el 2017, cuando los recursos se necesitan hoy, en el 2015. Señala además que los impuestos a los grandes capitales y a las transacciones de las telecomunicaciones cuentan con vicios de inconstitucionalidad. El ponerle un impuesto adicional sobre la renta a las empresas que ganan más de 500 mil dólares al año tiene un problema de inconstitucionalidad porque hay doble tributación y por el otro lado está el impuesto a la telefonía, que es un impuesto que golpea a toda la ciudadanía, que golpea a toda persona. Ahí hay un tema de fondo y es que esto no es una contribución especial, como se llama, sino que es un impuesto. Por lo tanto tiene un vicios de inconstitucionalidad. Por su parte el director ejecutivo de FUNDE señala que el gobierno implementó una forma de recaudación de fondos mal diseñada, ya que la aprobada por los diputados generará costos económicos y políticos. Desde hace tres años que venimos y sugerimos un impuesto entre el 3 y 5% solo a las llamadas telefónicas, que ese impuesto fuera específico y que fuera administrado de forma mixta para generar confianza. Ante este panorama, ambos analistas no dudan que ante la Sala de lo Constitucional se presenten recursos de inconstitucionalidad y amparos en contra de estos dos nuevos impuestos. En la Sala lo que tiene que salir es a definir si son inconstitucionales, lo dice, lo expresa, o al momento de aceptar los recursos, entonces deja sin efecto el hecho reclamado, o sea, no se pueden cobrar los impuestos y por lo tanto es un desperdicio de energías, de tiempo, y no se recaude el dinero. Para nosotros quizá lo mejor hubiera sido, en caso tú lo aplicaras, es, bueno, pues has puesto un IVA diferenciado, ahí no hubieras tenido problemas de legalidad. Los economistas esperan que el presidente de la República vete ambos impuestos, ya que así se puede dar cabida a otras propuestas que no riñen con la Constitución y generen menos impacto en el bolsillo de la población. Max Villalta para Tele2.